Estaba grabando y borraron todo el contenido del video Y bueno, ay caramba, pero bueno, yo no sé hasta dónde me quedé Les estaba hablando de ayer, los problemas que tengo hoy ya Y les estaba hablando de los videos que subí ayer La existencia de vida después de la muerte, así como habla el emperador Justiniano Bueno, ayer yo me duché y saqué una foto por Facebook Ya estaba con los ojos rojos porque me había bañado y había caído jabón líquido Y bueno, eso fue lo que pasó anoche, me estaba sorprendido de lo que yo veía Y pues unas caritas que estaban ahí Y este es el ingreso a Facebook Y estas las calaveras que encontraron ayer Está Facebook Pero dije Un error Hubo un error, pero no dije que está cerrado Ya Acá subí un video con una foto Pero se estaba procesando Y no se llegó a procesar Porque dice acá No se pudo actualizar el estado Facebook Ahora Ya, entonces está abierto Ya Pero ellos lo están anulando porque ellos tienen el control sobre el ingreso De Al equipo Yes Hola Ya Y acá Acá ponen Bueno, esto es Facebook también Y acá lo mismo, ¿no? No se pudo actualizar el estado Para seguir Reintentar Pero está ahí Facebook está abierto Ya Ellos lo han cerrado Como yo digo La conexión con Con Internet Home Es el problema Y acá también Acá no hay Conexión a Internet Y estaba publicando Y acá Acá salió esto Esto Demuestra De Satanás Que Estaba llorando En la parte izquierda Satanás Bueno, yo no sé, ¿no? Pero Está abierto Pero bueno Yo no Como yo no sé Y estaba publicando esto De El Rey Cuswell Sobre los nanobots En Te conectan A tu Neocórtex A A Este A la red Bueno, eso es lo que habla Y pues Bueno, más cosas Que puse yo Pero esto es lo importante Para mí Digo yo Porque Es todo lo que hay Hay encontrado evidencia En En Este Apurímac En Cajamarca En El Amazonas Sobre Esto Y justamente En ese lugar Está ocurriendo Los incendios O sea Quieren Borrar todo Indicio De lo que Ahí Han encontrado Miren 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 Por ejemplo Este El escrutón Más Impactante En Perú Ataúres Bueno Bueno Este es de una mujer Que va con su esposo Pero No No es Este No No se va Una profundidad Más Esto En Un reportaje Este Tiene poco Tiempo De ser publicado Y también Habla sobre Esto Que Está Viendo en Perú Este El pueblo De los muertos Que también Habla sobre Sobre Lo Lo que Sucede Allá Lo que Ya Pero Bueno Esto Está Es impresionante Para mí Yo digo Verlo De cerca Hay Este Cavernas Hay Este Indicios De Cementerio Como un cementerio Pero Bueno Ustedes Vengan Vengan El video Porque A mí me parece Interesante O sea Y esto Es como Sacrificios Como Preparándose Para Para el Tiempo presente Donde Dicen que Van a tener Este Una vida eterna Pero Hay más O sea Y esto Justamente En este lugar Es donde Se están Ocasionando Los incendios Y es por Todo El Como La zona De ¿Cómo se llama Estos Caceríos Caceríos De Por ejemplo Este Pero bueno Yo Ustedes Se los dejo Para que Ustedes Lo vean Y esto Y esto También Acá Había ¿No? Miren 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 Esto El monumento Fue descubierto En el siglo XIX Y reencontrado Debido a la Deforestación De la selva Y se han Encontrado Evidencias Están ahí Están La gente Está buscando Está viendo Que Hay Algo Que Deben Investiar Pero bueno Esto está Muy paralelo ¿No? Se demora Mucho Y Han Encontrado En la Cajamarca Y Esos lugares Son los que Se está Incendiando Bueno Yo les subo El video Ya Les comentaba Sobre el aire Acondicionado Pero Los videos Ya son Más de las Siete Y tengo Continuar Con las Publicaciones Si no Me ganan Ahora Ya creo Que Si está Bien Ya Viste La hora Siete Hora Diez El día Martes Diecisiete Bueno Yo les subo El video Ya Buenos Buenos días Creo que No hay más Ya estaba Hablando Y No Y No Borraron El video Y A esto De Justiniano También Del emperador Justiniano Que Prohibió El estudio De la reencarnación Se los voy a buscar Emperador Justiniano Prohibió El estudio De la reencarnación De ahí De ahí De ahí Empezó Todo este Problema Por orden Del emperador Justiniano Se prohibió Este es lo que Por orden del emperador Prohibida la reencarnación Uno de tres Acá se habla sobre el tema Pues no Que no querían Que estudien La reencarnación Por conveniencia De los gobernadores De ese tiempo Y ahora es lo mismo Si ustedes ven Que no hay ayuda En Perú No hay ayuda No hay ayuda Del gobierno local Para las Es que Ellos Me bloquean No me dejan hablar Pero bueno Voy a tener que hacerlo escrito Porque Yo lo hago Así Intentando Varias veces Porque Como que me cierran la boca Yo no sé Cómo hacen Esta gente Y me río De lo que me pasa Porque Es así Yo tengo que estudiar Lo que me están haciendo Bueno Les comento ya Y voy subiendo los videos